Gracias Brenda, qué gusto saludarlos, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y es que pues la Navidad también llegó para el equipo de los Tigres ayer por la noche, el segundo refuerzo de los felinos se hizo presente en las instalaciones del aeropuerto internacional de Monterrey Mariano Escobedo, porque Angulo ya está en la ciudad, hoy hace exámenes físicos y médicos, por lo pronto ayer llegó a Sí, en Tigre, totalmente con su bufanda, con el cubrebocas, Tigre y la gorra, listo para poder incorporarse el equipo de Miguel El Piojo Herrera, por ahí algunos aficionados, un par de aficionados solamente estuvieron presentes en la llegada de Angulo, quien se dijo estar feliz en su nuevo reto después de haber sido campeón con los rojinegros del Atlas, vamos a escuchar sus primeras palabras No, mucha felicidad para venir a lograr cosas acá también, para venir a aportar nuestro granito de arena junto con toda la afición que nos va a respaldar, entonces contento, feliz de pertenecer acá Bueno, con trabajo creo que vamos a lograr cosas grandes, como yo y todos los compañeros, entonces creo que venimos a trabajar, a aportar nuestro granito de arena y a sacar triunfos No, es un equipo grande, entonces con toda la afición que nos va a respaldar, con toda la nostalgia y todo el convencimiento que traemos de allá, entonces eso vamos a seguir haciendo aquí en Tigres y venir a conseguir triunfos y trofeos Sí, claro, es importante, ya lo festejamos, ya lo vivimos, la verdad fue una alegría muy grande, ahora venir acá a aportar nuestro granito de arena con toda la afición, como te comento, de Tigres y venir a aportar lo nuestro Ojalá que le vaya bien al nuevo futbolista de los felinos, y bueno, pues en el fútbol de estufa se siguen moviendo las cosas, los dimes y diretes Y hay quienes ya dan por un hecho la llegada de este hombre a los rayados del Monterrey, que siguen sin anunciar refuerzos El equipo que dirige Javier El Vasco Aguirre no ha dado noticia en cuanto al fútbol de estufa, pero ya algunos medios en Guadalajara y en la Ciudad de México dan por un hecho la salida de Alexis Vega del equipo del rebaño para incorporarse a los rayados del Monterrey Futbolísticamente este hombre tiene muchas cualidades y mucho que aportar a rayados siempre y cuando en el aspecto disciplinario logre mantenerse en línea y no estar dando temas extracancha como lo hizo en el Guadalajara, donde en varias ocasiones se vio envuelto en problemas, en líos de faldas, en fiestas, en problemas de alcohol y demás pero eso fuera de la cancha adentro es una excelente incorporación si es que se hace oficial su llegada a los rayados del Monterrey Incluso se dice que el día de hoy el propio club de fútbol Monterrey podría estar ya anunciando la llegada de Alexis Vega Y también donde se mueven las cosas es en el Cruz Azul porque sale este hombre Roberto El Piojo Alvarado que es nuevo elemento del conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara Esto si ya es un hecho, así lo anunció Chivas, vean como con una sopa de letras ahí busquen en este juego de letras como poder acomodarlas R. Alvarado sería lo que dice en la camiseta del Guadalajara El Piojo Alvarado logró ser campeón de la Copa MX, Supercopa MX, Liga MX y campeón de campeones con la máquina cementera del Cruz Azul y ahora llega para fortalecer al conjunto Tapatío Y vámonos con lo que sucede en la NFL, impresionante, la verdad debería haber juegos de NFL Cada día de la semana hubo actividad, el jueves hubo actividad el sábado y el domingo con el resto de los partidos El sábado se jugó este donde los empacadores de Green Bay con apuros lograron derrotar a Cleveland Pero lo importante de esto, más allá de los 12 triunfos de Green Bay, es el caso de Aaron Rodgers que rebasó el pasado sábado a Brett Favre como el líder histórico de Green Bay en pases de anotación Y así los empacadores interceptaron cuatro envíos de Myfield para imponerse 24-22 en el partido en plena Navidad del 25 de diciembre sábado a los cafés de Cleveland, Rodgers completó 24 de 34 pases para 202 yardas con tres envíos de anotación para incrementar su total a 445 Favre lanzó 508 pases de touchdown durante su carrera que lo llevó al salón de la fama incluidos 442 solamente con los empacadores de Green Bay Así que pues ya Aaron Rodgers con 445 supera al histórico Brett Favre del equipo de Green Bay y ahora es el rey El resto de los resultados que se dieron en esta semana 16 de la NFL El triunfo contundente de los vaqueros de Dallas 56-14 al equipo de Washington Con esto también ya los vaqueros de Dallas en la siguiente etapa de playoff El equipo de Kansas City 36-10 le pega a los Steelers que están pues que dan una buena y tres malas El equipo de Tampa de Tom Brady sigue demostrando ser un candidato serio al Super Bowl 32-6 a las Panteras de Carolina Ahora sí los Patriotas cayeron 21-33 ante los Bills de Búfalo Los Carneros también ya amarraron un lugar en los playoff 30-23 ante los Vikingos de Minnesota Dentro de los resultados que se dieron en esta semana 16 Así las cosas dentro de la actividad del mundo deportivo en este cierre de año Es lo que tenemos en la información de los deportes Que tenga un excelente día